hola qué tal bienvenidos yo soy apolo bueno seguramente ya muchos de ustedes me conocéis quizás algunos lleguen en este vídeo gracias a todo el apoyo que me dais este es un vídeo de angelina jordan me habéis escrito cosas muy bonitas muy muy bonitas he aprendido bastante de angelina me habéis dejado link es increíble es maravilloso todo el apoyo que recibe un artista y más cuando es un artista que tiene un mundo natural tiene magia nace con ese talento y que es un artista que bueno mucha gente puede ser famoso pero no por eso por ser famoso es artista o sea hay gente que lamentablemente hicimos famosos o hicieron famosos y no cantan nada y las letras son pésimas pero hay gente que si tiene un don maravilloso como lo es angelina jordan y aquí lo vamos a ver dice angelina jordan 12 no sé si es que aquí tiene 12 años dice perfumación y fue en el svt tv-2 escala no sé ni cómo se llama el tema ni nada es primera vez que lo voy a escuchar me habéis dejado los links así que vamos allá sí es que es un talento increíble el que tiene es que es un talento increíble el que tiene que ver con la vida que bien lo hace 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 un talento que voy a decir yo que voy a decir yo tengo ganas hasta de llorar es que genera una genera una paz genera una sensación tan maravillosa cuando canta Angelina sé que todos ustedes sentís lo mismo que yo me siento tan emocionado me siento saben es que le pone como un sentimiento y es una niña muy grande es una niña que tenéis que admirar todos y no solamente por el don que tiene de cantar así tan majestuosamente sino por lo buena persona que es Angelina porque me habéis pasado la historia de Angelina del por qué se presenta siempre descalza sin zapatos y es que al escuchar eso juro que se me han salido un par de lágrimas porque muchas personas no tienen lo que otras personas tienen y creo que jamás van a tener lo que otras personas tienen es triste porque todos deberíamos tener suficiente para vivir una vida tranquilos digamos pero hay gente que pasa muchas necesidades y Angelina en uno de sus viajes con su madre y con su abuela conoció una niña que no tenía zapatos y que aparte tenía cicatrices en sus pies y ella decidió darle sus zapatos favoritos a esa niña porque eso es tener un buen corazón es tener un ser una persona gigante las acciones que haces se van a reflejar siempre en tu vida y siempre te van a impulsar a ser más de lo que eres y por eso estoy admirando más y más Angelina es la segunda vez que la escucho quiero intentar escuchar todo lo que me pasáis aquí grabándolo con ustedes para que pues tengáis mi opinión y pienso que esto de la historia de Angelina es algo que voy a admirar siempre y es algo tan humilde tan grande que para mí va a ser de las mejores que me habéis presentado Angelina Angelina le preguntó a esta niña que quería ser de grande y le dijo que doctora a lo que la niña le pregunta a ella que quería ser tú de grande y Angelina le dijo quiero ser una cantante por todo por todo el mundo y sé que va a triunfar estuve viendo su canal principal el de Angelina y tiene muy poquitos seguidores como 800 mil eso no es nada Angelina debería tener el mundo entero siguiéndola por lo grande y admirable que es me decís que es la niña de las mil voces pero es que lo que genera es increíble es impresionante una paz se siente es muy el talento en los graves en los agudos en los bajos que tiene esta niña que hoy en día tiene 17 años y sé que va a seguir triunfando ojalá que algún día pueda decir voy a un espectáculo de Angelina y poder hablar con ella bueno seguramente no hablamos el mismo idioma pero ojalá algún día poder conocer Angelina en persona y decirle que ha sido una gran inspiración para mí porque esta historia que he escuchado de la misma Angelina me ha dejado aquí con en serio se los juro con una enseñanza magnífica y es que debemos apoyar a la gente con todo lo que podamos debemos apoyar a la gente con todo lo que podamos porque hay gente que pasa muchas necesidades y nadie las ayuda entonces excelente Angelina por enseñarnos eso en tu carrera y bueno sé que voy a seguir escuchando y trayendo más porque me pasasteis una lista gigante de Angelina Jordan una niña nacida en Noruega y aquí vamos a estar escuchándola y amando todas sus canciones esta es la segunda vez que la escucho y estoy encantado encantado con Angelina así que todos los cover que tienen que puedo jurar que van a ser las mejores versiones que hay es más hasta van a ser mejor que la canción original y me van a disculpar pero es lo que pienso vamos a seguir trayendo aquí Angelina al canal y sé que va a ser así así que dejarme todo lo que sepáis de Angelina y bueno agradezco los links me dejáis esto va a estar traducido en la mayoría de los idiomas pero si veis que no está tu idioma en la traducción me lo dejáis en los comentarios y yo lo pongo para que lo tengáis en todos los idiomas así que muchas gracias y nos vemos en la próxima bye